Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos de las buenas noticias del tenis de mesa sonsoneño que sigue cosechando triunfos a nivel nacional. El tenismesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros Jurado logró la semana pasada una importante medalla de bronce en la categoría sub-13 en los Juegos Nacionales de la Especialidad realizados en la Ciudad de Bogotá. Yo estuve en el primer torneo nacional en Bogotá, me traje una medalla de bronce. Pues significa mucho porque fue una categoría más alta que la mía. Yo soy sub-11 y me tocó jugar sub-13, porque sub-11 no pude jugar porque mi compañero Emanuel Otálvaro no pudo asistir. Estuvo muy difícil. El primer partido nos tocó contra Cundinamarca y el primer partido me tocó a mí. Iba perdiendo 2-0 y remonté y gané. Esta medalla representa un gran logro para el tenis de mesa de Sonson que proyecta importantes participaciones y éxitos para este 2020. Son torneos nacionales donde van los mejores deportistas de cada departamento. De todos los departamentos van 4-5 niños y niñas de cada categoría. Y los niños de Sonson, hay dos niños de Sonson representándonos en la selección. Es un torneo muy importante, es un torneo muy competitivo, muy difícil, ya que da puntos para estar en el ranking nacional y para estar en la selección Colombia, que es a lo que le estamos apuntando con uno de estos deportistas. Se vienen más torneos nacionales, esperamos que los dos chicos puedan participar porque están en muy buen nivel.